Hola crack, soy Garra, soy youtuber y soy karateka y como ya viste en el título del video, este video se llama ¿Cómo aprender karate en casa en 5 minutos? Bueno, el video debe durar menos de 5 minutos, así que corre tiempo Lo primero que deben de saber del karate es que nació en Japón Actualmente, en estos tiempos, el karate es más reconocido como un deporte Sin embargo, el karate puede dividirse en dos El karate tradicional y el karate deportivo y competitivo Yo practico más el karate deportivo y competitivo en el cual nosotros peleamos por puntos, por rondas ganadas, por trofeos y campeonatos Y el karate tradicional se basa más en la defensa personal y en el arte marcial Sin embargo, la mayoría de los practicantes de karate deben de conocer las dos partes tanto lo tradicional como lo deportivo y competitivo Ya depende de cada uno para qué ramita se quiere ir El karate otorga muchos beneficios ya que agarras mucha confianza y puedes hablar frente a una cámara Es imposible compactar todo en 5 minutos pero voy a tratar de darles la mayor información posible El karate se basa en que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es una arma Karate do Karate do Karate do Karate do Estas sílabas en japonés traducidas al español significan el camino de la mano vacía Y podría definirse como que nuestro cuerpo es más que necesario para utilizarlo como un arma Y podemos estar caminando libres por la calle sin ningún peligro Les voy a hablar sobre mi especialidad que es el karate deportivo Nosotros utilizamos los puños y las piernas para realizar ataques Estos ataques son directos a nuestro oponente Y pues prácticamente los dos oponentes estamos peleando por puntos Para cuando finalice el tiempo, el oponente que tenga más puntos va a ser el ganador Si quieres saber más acerca de karate, te invito a ti a que te suscribas al canal Y a que veas mis videos pasados y veas los videos futuros Porque estás en el mejor lugar para aprender karate A continuación te voy a dar algunos ejercicios que puedes hacer en tu casa si quieres aprender karate Bueno cracks, el traje o el uniforme que nosotros utilizamos se llama karate ¡Gracias! 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 Si te gusto el video por favor aquí te dejo el botón para que te suscribas Te prometo que vas a ser un crack y aquí te dejo otro video